Luis Díaz jugó 26 minutos en la victoria como visitante por la mínima diferencia de Liverpool frente al Crystal Palace por la séptima jornada de la Premier League. El único gol del partido lo anotó Diogo Jota en el minuto 9. En el primer tiempo, Liverpool fue ampliamente superior con opciones claras para aumentar el marcador, pero en el segundo tiempo los locales reaccionaron y estuvieron cerca de empatar el partido de no haber sido por Alison Becker, quien se convirtió en figura y salió lesionado. Los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz fueron titulares por el Crystal Palace. Daniel Muñoz tuvo que salir retirado de la cancha por lesión al minuto 17, lo que pone en duda su participación con la selección Colombia. Por su parte, Luis Díaz inició en el banco de suplentes e ingresó al campo en el minuto 72. El extremo colombiano sustituyó sorpresivamente a Mohamed Salah por la banda derecha. Luis Díaz intentó asociarse con Jota y con Gatbo en el frente de ataque, pero fue más influyente apoyando defensivamente en las arremetidas finales de los locales. Sus números en el partido fueron de 13 toques al balón, 67% efectividad en los pases, un remate, un pase clave y una calificación de 6.9 según SofaScore. Con la victoria, Liverpool se mantiene líder en la tabla con 18 puntos. ¿Pero cómo reaccionó la prensa inglesa al partido de Luis Díaz y victoria de Liverpool? El diario Liverpool Echo califica a Luis Díaz con 6 puntos y publica, creó una oportunidad y casi logró abrirse paso durante el tiempo añadido. El portal Anfield Watch también califica a Luis Díaz con 6 puntos y comenta, activo cuando entró, pero sus momentos de posesión podrían haber llevado a mucho más. Por su parte, el diario Daily Mail publica, El Liverpool se mantiene en el primer puesto de la Premier League tras el gol de Diego Goyota, que le dio al equipo de Arnest Lott una ajustada victoria por 1-0 sobre el Crystal Palace, pero la victoria se vio empeñada por la lesión de Allison. Asimismo, el portal Sky Sports señala, Allison se lesiona, pero el líder de la Premier League de Arnest Lott vuelve a ganar gracias al gol de Diego Goyota, El Liverpool estaba en camino de conseguir una victoria fácil a la hora de juego gracias al gol de Diego Goyota en la primera parte, pero Mateta marcó la diferencia saliendo del banquillo. Sin embargo, tras una serie de paradas de Allison y su novato sustituto, ayudó a los hombres de Slott a conseguir su sexto triunfo en 7 partidos. Desde España, el diario ASG comenta, Muñoz se lesiona y Luis Díaz gana en duelo de colombianos en Premier. Con un gol de Diego Goyota, el equipo de Arnest Lott venció al de Oliver Glashner, que perdió al lateral muy temprano. El duelo entre colombianos en la Premier League no comenzó bien. La expectativa que había en el enfrentamiento entre Daniel Muñoz y Jefferson Dermann con el Crystal Palace y Luis Díaz con el Liverpool se diluyó a los 15 minutos cuando el lateral del equipo local pidió el cambio por lesión. Muñoz levantó la mano muy temprano en el partido con, al parecer, una lesión muscular y tuvo que ser sustituido por Nathaniel Kling. Se espera todavía el reporte oficial de la salud de Muñoz, que también preocupa a la selección Colombia, a pocos días de la fecha por eliminatoria sudamericana. Por el lado de Liverpool, Díaz no fue titular. Tras la salida del defensor, Lerma era el único colombiano en cancha. Sin embargo, el mediocampista no pudo hacer nada para que el equipo visitante se fuera en ventaja cuando todavía Muñoz estaba en el terreno del juego. Por último, el portal ESPN titula. Muñoz lesionado, Lerma jugó todo el partido y Luis Díaz entró en el final. Liverpool líder hunde al Crystal Palace. El enfrentamiento entre colombianos en la Premier League por la séptima jornada no dejó buenas sensaciones. Liverpool se impuso como visitante 0-1 ante el Crystal Palace, pero en medio del encuentro tuvimos que presenciar como Daniel Muñoz salió lesionado y Luis Díaz fue suplente. El único que jugó todo el partido fue Jefferson Lerma. Todo a menos de una semana del partido de la selección Colombia contra Bolivia por eliminatorias. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.